Me pareció que había algunas cosas que eran necesarias aclarar con relación al tema de tarifas, porque es un tema muy sensible para la gente, porque bueno, es una problemática que venimos atravesando desde hace mucho tiempo, pero que en realidad ahora al sufrir las tarifas un aumento considerable, han generado por supuesto y naturalmente la preocupación en el usuario, no solamente en las familias, sino también en los pequeños y medianos comercios, en las industrias, en todos los que tenemos que afrontar el costo mayor de las tarifas. Me pareció que en Lincoln, el Consejo Deliberante había tomado una decisión responsable al haber pasado a comisión dos proyectos presentados por los dos bloques del Partido Justicialista, por un lado el de Unidad Ciudadana y por otro el de Frente para la Victoria, que tenían prácticamente lo mismo, lo que tenían en el primer artículo solicitarle al Departamento Ejecutivo que decretara la emergencia tarifaria. Y en otro de los artículos decir que el Departamento Ejecutivo se tenía que responsabilizar de que la gente pudiera hacer frente al pago de las tarifas, que eso se había dado en la mayoría, en muchos distritos en la provincia de Buenos Aires, que también habían sido presentados por el bloque de Unidad Ciudadana sobre todo, y que nosotros habíamos visto, yo particularmente, que habían generado muchos conflictos en la discusión, inclusive en algunos debates, fue por unanimidad y hasta los propios concejales de Cambiemos votaron a favor, hubo muchas manifestaciones, inclusive bastante con algún grado de violencia en algunos consejos, y nosotros acá logramos con el diálogo, con la oposición, pasarlo a comisión para poder hacer un proyecto de resolución que fuera un proyecto de resolución que atendiera a la problemática, pero que no generara falsas expectativas en la gente. Yo siempre decía, bueno, nosotros decretamos, somos simpáticos con la población y le pedimos al Intendente que decrete la emergencia tarifaria, y el Intendente lo hace. ¿Qué le resolvemos a la gente? La gente iba a esperar que, o en el Consejo Deliberante o en el Ejecutivo, tengamos la respuesta de que al decretar la emergencia tarifaria, las tarifas iban a retrotraer en su importe a lo que pagábamos en diciembre de 2017, y eso no lo puede hacer ni este Consejo Deliberante ni este Departamento Ejecutivo. Entonces, tenemos que ser responsables con lo que vamos a decir y con lo que vamos a hacer, porque a nosotros nos está mirando la gente, somos representantes de la gente, tenemos un cargo de mucha responsabilidad y no podemos vender, como dije ayer en la sesión, espejitos de colores. Entonces, hay que hacer un análisis. Está bien que existe una cuestión política, que la oposición quiera forzar a que se vote la emergencia tarifaria, porque bueno, son oposición, porque hacen política, porque todos hacemos política, para eso estamos en el Consejo Deliberante. Lo que pasa es que hay que hacer política de manera responsable. Yo en ese momento también argumenté que cuando nosotros fuimos oposición y teníamos un trabajo para hacer con relación al aumento de tarifas desde hace mucho tiempo, siempre lo hacíamos presentando proyectos que fueran dirigidos a quien correspondía.